¿Qué tal? Un saludo especial para todos, qué gusto, qué placer como siempre acompañarlos en un video más para nuestros canales de YouTube. América de Cali es el equipo al cual vamos a hacer mención en esta entrega. Ahora, debido a que el próximo domingo 3 de noviembre, 4 y 10 de la tarde, América se jugará otro partido de liga frente al Deportivo Cali, clásico Vallecaucano versión liga, los dos anteriores, numeral copa. Pero el domingo será por la liga por 3 puntos. Claro, son presentes completamente diferentes, uno arriba, el otro abajo, pero al fin y al cabo es clásico. Y estos partidos, aunque parezca un sonzonete, son compromisos que hay que jugarlos y hay que intentar ganarlos porque se enfrentan los clásicos rivales. Además que el Cali, por ejemplo, es un equipo que debe intentar ganar todo lo que se le viene de aquí en adelante hasta la fecha 19 y América tendrá que también decir, venga, somos líderes, vamos a dar el clásico y debemos hacernos respetar, borrar un poquito la imagen que dejamos en los últimos dos compromisos frente al verde y decir, somos mejores por esto, esto y esto. Demostrar, revalidar lo que han hecho en la tabla de posiciones en este partido frente al Cali. Estábamos escuchando hace poco a Jorge da Silva, el último o la última rueda de prensa luego del compromiso frente a Bucaramanga por la semifinal de ida y resulta que dentro de las declaraciones hubo detalles que nos llamaron la atención. Como por ejemplo, para hacer mención al que creemos es el más importante, además porque se le viene algo muy grande a América y es cómo afrontará esa responsabilidad de tener liga y copa y estar vivo en ambos torneos. Entonces, da Silva se quejaba del campeonato colombiano, incluso ahí lo colocamos en nuestros canales, en Deporto en Común, en el canal de Polémica al Aire y en el canal personal de Ricardo Ortiz. Ustedes lo buscan, YouTube, Ricardo Ortiz Comunicador y ahí lo encuentran. Les agradezco la suscripción. Y colocamos ahí fragmentos, pedazos de la nota, de la entrevista, de la rueda de prensa mejor y resulta que él se queja de que el campeonato colombiano, pues, es una locura. ¿Que a quién le cabe en la cabeza hacer un campeonato de esta manera? O sea, cuando los que accedan o estén en la final, ejemplo, Bucaramanga-América, si pasara América a la final, Polilla dice, los que van a jugar final de copa van a estar metidos también posiblemente en final de liga. ¿A quién le cabe en la cabeza eso? Y puede que sí, ¿saben? Puede que sí, tenga razón, porque el torneo ha sido muy fragmentado, ha sido muy quebrado el torneo. ¿Verdad? Todavía debemos algunas fechas de fechas anteriores y esto es un revolú completo. Pero ojo, Polilla, no nos podemos olvidar, profe, con todo el respeto, que resulta que cuando usted firmó con América sabíamos que el torneo iba a ser así. Ese Mundial Sub-20 que pasó o el Mundial Femenino que pasó por nuestro país, eso ya se sabía hace mucho tiempo. Y se sabía que habían partidos que no se iban a poder jugar. Y por eso el torneo se iba a fragmentar, a partir si se quiere. Y luego también habían detalles como, por ejemplo, que había la posibilidad de que si América avanzaba en copa se le iba a presentar este escenario. O es que acaso no lo tenían establecido, no tenían la fe suficiente de decir, vamos a pelear también por la copa. Ojo, profe, porque si ustedes cuando llegaron prepararon a América para lo que iba a ser este semestre, sabían que había copa de por medio y que con la nómina del equipo, con el plantel que tiene, iban a tener serias chances, como ya lo hemos dicho y además hemos patrocinado esa idea de participar por las dos competencias. Entonces, ¿por qué ahora salir a decir que el torneo es así, que el torneo es asá, que es una locura, que a quién le cabe en la cabeza? No, 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 las condiciones ya estaban bien o mal, gústenle o no, las condiciones ya estaban dadas. Ya se sabía cómo más o menos iba a ser el maní. Entonces, ahora, claro, como ya notan la presión, porque como lo dijimos, América tiene el plantel, tiene como para ambas competencias, pero después hay que revalidarlo en la cancha. Y cuando empiezan a, ya lo dijimos, cuando empiezan a aparecer lesiones, fatigas musculares, cuando los jugadores acusan cansancio, porque eso se les ve en el rictus, en el rostro, resulta que entonces el técnico, para sacar un poquito la presión, dice, no, 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 no. Es que muchos partidos están jugando cada tres días. No, no, no. Eso ya se sabía. Ya se sabía. Y es aquí donde quiero ver la mano del técnico de América y del cuerpo técnico y de los PF, de los médicos. Porque eso no es fácil, reitero. Suena muy bonito. Incluso algunos hacen campaña para que América vaya por los dos torneos. Yo campaña tampoco hago, pero sí creo que sí se puede. Pero, hermano, ahora llegó el momento de demostrar verdaderamente si el plantel, si el plantel le va a dar. Ahí América tiene casi dos jugadores por posición, en un alto porcentaje del equipo. Entonces vamos a ver la muñeca del profe Da Silva y si también el equipo responde. Y eso es lo que advertíamos el otro día. Para que las cosas se den, para que un equipo sea campeón, se den en encontrar una cantidad de detalles, no lesiones, buenos rendimientos, curva ascendente al final del torneo. Hasta si se quiere a los árbitros tan discutidos. Yo no digo que van a favorecer a América, pero hay veces que se equivocan y se equivocan feo. Entonces todas esas cositas hay que ponerlas en el tintero, hay que ponerlas ahí para no llevarnos sorpresas. Y ahora que el profe salga con estas, no, 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 no. Ustedes habían proyectado algo, o reitero, o es que no le tenían fe a la copa. No, no. Es una responsabilidad y siempre hemos dicho y siempre se ha hablado en el país que a veces jugar torneos internacionales, por ejemplo, para los clubes colombianos, se vuelve un problema. Se vuelve un problema porque toca correr fechas, porque el equipo tiene que viajar, tiene que encarar con los suplentes acá en Colombia. Eso ya, eso no es nuevo, profesor Da Silva. Eso no es nuevo. No estamos descubriendo el agua tibia. Y si ustedes planifican las fechas, planificaron las fechas con anticipación, sabían de que si accedían a final, por ejemplo, en Copa y se metían ahora, como ya clasificados en la liga, iban a tener que una de dos, ir por las dos o decidir por una de las dos competencias. Entonces creo que ahora no es el momento de decir de que es que el torneo es muy complicado, muy, muy loco, una locura de torneo. Y revisando las fechas por ahí en Simita, claro, por ahí entre 15, 16, 17, sospecharía uno que terminaría en el todos contra todos, los clubes colombianos. Y a partir, digamos, del 20, porque todavía no hay fechas claras, se podría jugar o empezar a jugar la primera fecha de los cuadrangulares. Y entonces por ahí tendría que América ya, en esos días, haber jugado o estar por jugar el partido de vuelta con Bucaramanga. Y claro, ¿dónde está el inconveniente que creo que ha advertido Polilla? Y es que le va a tener que dar descanso al equipo en liga para meter de pronto todo por copa en el partido de vuelta con Bucaramanga. O empezar a hacer un mix y por ahí el equipo, advierto, si entre Polilla se le puede afectar en la parte futbolística. El equipo de pronto puede perder automatismos. El equipo puede de pronto perder automatismos. No, porque eso ya están creados. Digo, puede perder de pronto frescura, tacto con la pelota, el equipo titular, por ejemplo. Y eso es lo que está advirtiendo Polilla y por eso siento que saca ahí el paraguas un poco y no, no. Vamos a ver, lo que viene es lo más importante. Ya América está metido en liga, vamos a ver la muñeca de Polilla, cómo soluciona con su inteligencia que sabemos la tiene, su capacidad estratégica, su compromiso, cómo se le ve, bien con América, todo lo que está colocando Polilla y el cuerpo técnico. Vamos a ver cómo encaran esta parte final que es la más importante tanto en liga como en copa porque se vinieron los momentos de tomar decisiones, los momentos de tomar decisiones y sobre todo el momento donde se definen las competencias. Pasamos noviembre, ya pasó Brujitas, ahora viene noviembre prácticamente mes y medio donde se desarrolla y se soluciona todo, se concluye todo. Así que veremos lo mejor para América, de verdad les digo, y lo que hizo frente a Bucaramanga nos anima a decir, bien América, sigue sosteniendo a pesar de algunas luces y sombras, sigue sosteniendo rendimientos interesantes como los de Barrio, los de Vergara que cuando juegan le dan otro aliento al equipo, hay que solucionar otras cosas de pronto en la mitad, pero el equipo está ahí, sigue en competencia, sigue compitiendo los partidos y lo que esperamos de que el equipo por Dios, ojalá, ojalá no se vaya a afectar en ninguno de los conceptos que hemos hablado de cara a lo que será la recta final tanto en Liga como en Copa. Un abrazo, Dios le bendiga.